Mira, los 40, uno está nuevo a los 40, los problemas realmente empiezan mucho después de los 40 para la mayoría de las personas y la verdad es que una de las cosas yo creo que más me entusiasman sobre el sexo es que como va evolucionando yo en verdad tengo muchas ganas de llegar a tener 70 y pico y ver como rayos va a ser cuando sea bien viejita o 80 y pico de año porque la verdad es que evoluciona de tal manera, los ritmos cambian, se convierte más en una cosa del arte del amor porque no está esa cuestión tan de conejito rápido de como cuando una... Eso, explícame por qué los hombres tienen como el síndrome del taladro Por lo que explicaba sobre el comienzo del tema masturbatorio desde la adolescencia que se acostumbran a rápidamente buscar la liberación sexual y lo que más fácilmente le va a dar la liberación sexual y el orgasmo al hombre es la estimulación directa al pene por lo tanto la penetración es el acto perfecto para que él llegue rápido a su orgasmo Si enfocamos el sexo en la relación penetrativa, pues entonces seguramente suceda eso Si lo enfocamos en otras cosas y eso es simplemente una de las 700 otras cosas que hacemos pues queda más balanceado y es mejor para nosotras y por lo tanto mejor para todos ¿Cuáles son las consultas más habituales de las mujeres? Las mujeres consultan mucho sobre deseo sexual apagado y satisfacción Sobre los orgasmos, sobre el tema orgásmico, cómo llegar, cómo llegar más frecuente ¿Qué es un orgasmo? ¿Sí? ¿Cómo se siente? ¿En serio? Y si no lo gusta Pero mucho, hay muchas mujeres insatisfechas sexualmente Yo incluso cuando empecé en mi consultorio hace como 12 años atrás cuando tuve consultorio en Puerto Rico Me acuerdo que tuve una de mis primeras clientas, fue una señora que se llama Elsie que tenía en aquel momento unos 73 años Me había visto en la tele y le gustó la onda Y dijo, ay qué buena, no sé por qué, pero le dio con que era conmigo Y vino a verme y aprendió a tener un orgasmo a sus 73 años, abuela Pues le cambiaste la vida Y era abuela ya Y te digo que el día que llegó, yo la vi caminando por el pasillo de camino a la oficina Con una sonrisa y dije, ay ya, funciona, yo sabía que venía contenta Quiero saber qué pasa cuando la mujer es multiorgásmica Que es muy feliz ¿Cuál es el problema? Es muy rico Es multiorgásmica No hay satisfacción ¿Cuál es el problema? Pero además no es siempre ¿Qué significa ser multiorgásmica? Gracias Porque hay que... Sí, eso ¿Te puedo unir esa pregunta con otra? Existe, porque yo el otro día escuchaba a un ginecólogo decir una brutalidad Que la mujer no tenía eyaculación y yo encuentro que la mujer sí tiene eyaculación Entonces unamos el multiorgasmo de Karen Paola con mi pregunta que es la eyaculación femenina Pues mira, sobre multiorgasmos, yo creo que la confusión principal es que personas piensan a veces Que es como si fueran 15 orgasmos a la vez No es que tienes una explosión orgásmica múltiple, no es un orgasmo como que elevado Son orgasmos en serie Básicamente tuviste tu primer pico orgásmico y en vez de relajarte y pasar a la fase de resolución De tu ciclo de respuesta sexual, regresas a la excitación previa porque continúas estimulándote Entonces en vez de tu cuerpo relajarse y bajar, vuelve otra vez a erizarse y nuevamente agarra ganas Y tiene un segundo, tercer, cuarto, quinto pico orgásmico Entonces no tiene que ver con que las mujeres sienten orgasmos de todo Porque... ¿Cómo? No, no Hay una cultura en que dicen una mujer multiorgásmica Se sienta y ya a lo mejor empieza a sentir cosas No, 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 no No hay que ver con los hombres que piensan eso Pues hay muchos hombres que piensan muchas cosas Oye, pero no tratemos mal a los hombres Si los queremos Como el que dice ella Bueno, hay mujeres que son hipersensibles Incluso tuve una amiga que iba en el ascensor y tenía que portarse bien porque si no se le iba a notar ¿Verdad? Claro Pero es sola en el ascensor Hipersensibles Oye, y andando a caballo O en bicicleta O andando en bicicleta Pero sin asiento Y sobre el tema de la ejaculación femenina rápidamente Si es real El problema es que sigue siendo difícil de comprobarlo Porque recuerda que los científicos estudian el cuerpo humano con cadáveres ¿Verdad? Los abren y chequean dónde queda todo cuando ya nos morimos porque vivos no pueden Entonces, para que el punto G Que es el que te va a llevar a la estimulación que te provoca la ejaculación femenina Para que pueda ser notable, visible, se active La mujer tiene que estar excitada Y para estar excitada tiene que estar bien viva Entonces, por lo tanto Hay como que tiene mucha controversia Que no nos secreta nada Con ese tema